El Mañana presenta El Clima de los Dos Laredos Hola muy buenos días amigos del Mañana 360 Es un gusto saludarlos hoy miércoles mitad de semana y para continuar manteniéndolos al día con la información más destacada estas son las breves y el clima para los dos laredos Inflaba el estado, la nómina con muertos Personas fallecidas que tenían plazas educativas y a las que se les pagaron su sueldo y otras personas que cobraron ilegalmente con registros fantasma esto con RFC que no existen o con CURPS que tampoco estaban registradas y personal que cobra pero que nadie conoce ni sabe dónde están son las irregularidades que encontró la Auditoría Superior de la Federación al gobierno de Tamaulipas Estas irregularidades generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe superior a los 19.836.000 pesos Y en Nuevo Laredo, la doble moral de los panistas atacan a una regidora Juan José Zárate Quesada, regidor panista, llamó tóxica a la regidora Mónica García Velázquez Esto ante los señalamientos que la regidora ha hecho con respecto al tema del World Trade Center en donde acusó al alcalde de ser socio La doble moral del gobierno municipal así como del estado ha sido expuesta mientras que Nuevo Laredo y todo el país está sumergido en un ambiente de lucha constante contra la violencia hacia la mujer En la segunda, pues fuiste un poquito más... más tóxica No olvide visitar nuestro sitio web www.elmañana.com.mx y nuestras redes sociales Y ahora el pronóstico del tiempo para los dos Laredos en la región de Tamaulipas y Texas Para hoy miércoles se esperan temperaturas máximas de 16 grados centígrados y el cielo estará soleado Por la noche la temperatura descenderá a los 2 grados así que si tiene pensado salir por la noche no olvide abrigar a los pequeños de la casa Para mañana jueves seguiremos con el día soleado y tendremos temperaturas máximas de 19 grados centígrados y por la noche se esperan mínimas de 7 grados Para el próximo viernes el día estará parcialmente nublado y el termómetro registrará temperaturas máximas de 23 grados centígrados y por la noche la temperatura descenderá hasta los 8 grados Soy Fernanda Valdierra y con esto llegamos al final de la información meteorológica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!